La creatividad es la ciencia o la habilidad que tienen a algunas personas para poder resolver problemas y contrario a lo que muchos piensan, es aplicada en muchas áreas de los negocios como el marketing. Así que el día de hoy vamos a ver cómo puedes aplicarla en tu estrategia de contenidos. Bienvenidos al canal de Lead Sales, el primer CRM para WhatsApp y redes sociales con el que podrás ordenar y gestionar todas sus conversaciones en un solo lugar. Si te interesa conocer más de Lead Sales, quédate hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like a este video si te sirve el contenido que estamos compartiendo y también encender la campanita de notificaciones para que te avise de todos los videos que estamos subiendo. Y como lo viste en el título del video, hoy estaremos hablando acerca del marketing y esto tiene que ver muchísimo con el mensaje que quieres transmitir a tu audiencia, a tus posibles clientes. Es utilizando la creatividad la manera en la que puedes encontrar distintas formas de transmitir un mismo mensaje. ¿Pero qué es lo que quieres transmitir? ¿De qué manera podemos transmitir un mensaje creativo pero que a la misma vez sea efectivo para tu estrategia? Algunos expertos afirman que la estrategia creativa funciona solamente si conviertes esos prospectos a ventas. Algunas otras personas comentan que el marketing creativo significa tener la capacidad de transmitir un mensaje único, inigualable, irrepetible y que sea memorable para tu audiencia. Ambas son efectivas, sí, pero lo importante aquí es encontrar un balance. Si de marketing creativo se trata, debes definir algunas cosas antes de comenzar, así como algunos puestos esenciales dentro de tu equipo. Planificar una estrategia, hacer un brief, también tener un benchmark de saber lo que están haciendo tus competidores son solamente algunos de estos objetivos, algunas de las tareas que deberías estar cubriendo. Aquí es donde empieza a ponerse bueno porque varias personas empiezan a opinar y a decir qué es lo que creen mejor para una estrategia de marketing creativo. Lo que nosotros te sugerimos es escuchar todas las ideas. No demerites a ninguna persona que opine porque siempre de todas las opiniones sale una muy buena idea. Si demerites alguna de estas ideas, puedes ocasionar que tu equipo se desanime y no piensen fuera de la caja. Para conocer a fondo el marketing creativo, debes definir los roles que estarán dentro de tu equipo. Algunos roles de este equipo de trabajo deberían ser los equipos de investigación que ellos serán completamente los responsables de poner sobre la mesa toda la información de la empresa, de sus clientes potenciales, de los clientes actuales y también los estilos de vida y motivaciones de tu audiencia. Otra parte importante del equipo es el equipo creativo que son los especialistas en comunicación y desarrollo de marcas. Ellos definitivamente deberán tomar la batuta para definir el mensaje a comunicar. Siguiente equipo, los creativos digitales. Ellos son los especialistas en tecnología, redes sociales e innovación. Además de que se encargarán de dar una vuelta a las ideas ya probadas, lo que ya se probó van a mejorarlo. El equipo comercial, este equipo será encargado de confirmar la viabilidad del proyecto y la posible respuesta comercial de los compradores o clientes. Es muy importante trabajar en equipo con distintos perfiles para potenciar tu proyecto hacia el éxito. Ahora que conoces qué es el marketing creativo y el equipo que necesitas para desarrollarlo, solo te voy a compartir tres buenas prácticas que puedes hacer para empezar a ejecutar este marketing creativo dentro de la estrategia de tu empresa. Número uno, realiza proyectos propios. Esto es como ir al gimnasio, hacer un músculo creativo para constantemente estar teniendo ideas importantes. Busca momentos para trabajar en algún proyecto personal que sea de escritura, de creación de contenido y seguramente te va a ayudar a generar estas nuevas ideas. Número dos, busca nuevas fuentes de inspiración. Ya sea en películas, en redes sociales de otras marcas o empresas, incluso de tus competidores, fíjate lo que están haciendo y busca la manera en que tú puedes ponerle un nuevo toque, algo más novedoso e innovador y aplícalo en tu proyecto. Número tres, colabora con colegas. No sabes, las mejores ideas de repente surgen por estar colaborando con algunas personas que se dedican a hacer lo mismo que tú y que pueden complementar tus ideas para darle mucho más punch. Así que ya lo sabes, esto es el marketing creativo. Espero que este video te haya funcionado para que puedas definir mucho más el concepto que tienes acerca de este tipo de marketing, cómo vas a implementarlo en tu empresa, con la estrategia digital que están creando y puedas también suscribirte a nuestro canal porque estamos subiendo muchos videos con respecto a esta temática y no solo esta, sino también con respecto a redes sociales, marketing digital y CRM para WhatsApp. Pues Lead Sales es un CRM. Este canal pertenece a Lead Sales, que es un CRM para WhatsApp, Facebook e Instagram con el que puedes organizar y gestionar todas sus conversaciones en un mismo lugar. Además de eso, puedes tener embudos personalizados de acuerdo a las necesidades de tu empresa, ya sea para dar atención al cliente, para saber en qué proceso de la venta se encuentran y mucho más. Además, puedes generar notas internas dentro de los chats, también puedes programar mensajes, tener un panel de analítica para saber cómo están las ventas que está generando tu equipo, asignar conversaciones a cada uno de los agentes dentro de tu equipo y muchas, muchas funciones más. Si te interesa conocer más acerca de Lead Sales, te invito a que nos visites en leadcells.io o des clic aquí en la descripción para leer el blog completo de este video. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Bieri, parte del equipo de marketing aquí en Lead Sales y te veo en un siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.